Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto en directo en la sede de la UNE Arte. Se realiza una actividad especial con motivo del natalicio del dramaturgo venezolano César Rengifo. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús Manzanares y nos amplía esta información. Adelante Jesús. Así es, muchísimas gracias Daniel. Acabo de terminar la muestra teatral denominada ¿Qué tal César? para honrar el 99 aniversario del natalicio de César Rengifo. Justamente uno de los pintores y dramaturgos más importantes de Venezuela en el siglo XX. Como ustedes saben, se celebra el día de hoy el Día Nacional de la Dramaturgia a propósito del natalicio. Desde ya se están comenzando, como ya lo anunció el ministro Fidel Barbarito, los preparativos para el centenario de César Rengifo el 14 de mayo del año 2015. Sin duda alguna, una muestra conmovedora que pasó por todos los capítulos de la historia de Venezuela. Vamos a escuchar al ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clar, quien también ha hecho acto de presencia en este evento conmemorativo del 99 aniversario del natalicio de César Rengifo. ¡Que viva la misión César Rengifo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano y el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro, también creador de la misión César Rengifo! ¡Muchas gracias! ¡Que viva la juventud! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos ustedes! ¡Son el ejemplo más digno de la juventud venezolana! ¡Son el ejemplo a seguir de todos nosotros! ¡A los niños y niñas! ¡Aquí está nuestra semilla de la patria! ¡Muchas gracias a todos! ¡Felicitaciones! Bien, como ustedes saben, en septiembre del año pasado fue ordenada la creación por parte del presidente Nicolás Maduro del movimiento de teatro César Rengifo con el propósito justamente de avanzar hacia espacios de cultura que permitan proyectar los arraigos culturales de nuestro país a través de distintas iniciativas como el teatro, como la danza, como la cultura, como la poesía y como distintas iniciativas que a lo largo de todos estos años se han reivindicado una muestra que reflejó justamente los distintos capítulos de la historia política venezolana pasando por la independencia, la guerra federal, también el periodo de los caudillos en Venezuela hasta también la explosión del petróleo como principal riqueza petrolera de Venezuela, la cuarta república y bueno, estos 15 años de revolución bolivariana en los que sin duda alguna la cultura, el teatro, la danza y las distintas manifestaciones culturales han visto pues una etapa dorada nosotros por supuesto nos vamos a mantener aquí dándole cobertura a este aniversario que se está realizando en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE por lo pronto retornamos a los estudios contigo Daniel, adelante adelante ¡Gracias!